Hola, ¿qué tal? Es momento de la información electoral y se ve noticias. Iniciamos en el Rincón Latino, sitio emblemático del barrio Rebolo de Barranquilla. De cara a las elecciones del próximo octubre, el candidato a la gobernación del departamento, Eduardo Verano, presentó sus propuestas basadas en los cuatro ejes de su programa, Atlántico más equitativo, más productivo, más sostenible y más seguro. Por su lado, Alfredo Varela, durante el recorrido que adelanta por las poblaciones de Atlántico, dijo en Palmar de Varela que los municipios del departamento se merecen mega obras como las que se construyen en Barranquilla. Los candidatos a la gobernación del Atlántico continúan en la lucha por el poder. Eduardo Verano socializó sus propuestas basadas en los cuatro ejes de su programa de gobierno, Atlántico más equitativo, más productivo, más sostenible y más seguros. Lo más importante que nosotros tenemos que tener en nuestro departamento es un departamento que brinde las posibilidades de generación de empleo a toda la gente pobre, a la gente humilde y muchas veces no solamente el empleo se puede generar, bien sea precisamente con creación de empleo a través de industrias, pero más que ninguna otra cosa lo que hemos descubierto es la posibilidad que tendrían el departamento o las organizaciones territoriales de trabajar para generar lo que consideramos nosotros podría ser unos apoyos para los jóvenes emprendedores. Si hay un tema que preocupe a toda la gente del Atlántico en este momento, no hay ninguna duda, es la seguridad. El también candidato Alfredo Valera, en su visita a Palman de Valera, manifestó que los municipios se merecen mega obras como las que tiene la ciudad de Barranquilla. Una de mis grandes apuestas y de esas mega obras que yo quiero traer a los municipios del Atlántico, es que ese malecón que tiene 7.5 kilómetros, yo me voy a venir para acá para Palmar y Palmar de Valera, Santo Tomás y Sabana Grande, estos tres municipios que estamos pegaditos y junticos, ya yo me di, ya yo diseñé y con sólo 5 kilómetros de malecón voy a unir a estos tres municipios. Y quienes siguen también en correría son los candidatos a la alcaldía de Barranquilla. Alejandro Char, recorriendo los diferentes barrios de la ciudad, recalcó su compromiso en trabajar por los niños y los jóvenes, brindando becas de estudios para una barranquilla a otro nivel. Por su lado, el candidato Luis Guzmán estuvo en el barrio Barlovento, escuchando a los recicladores que viven en ese sector y prometió comprarles el plástico a un mejor precio para su reutilización. El candidato a la alcaldía de Barranquilla, Ale Char, sigue firme con su apuesta a los niños y jóvenes, a quienes en su mandato promete brindarles apoyo para que tengan mejores oportunidades de estudio a través de becas nacionales e internacionales en diferentes ámbitos, que les puedan abrir puertas al mercado global y entregándoles computadores que puedan ser esa ventana al conocimiento. Nunca prometí un colegio en mi primera alcaldía. Hice 140 colegios. Vamos a llevarle al pensum, al pensum de los muchachos en los colegios, el pensamiento computacional. Ojo, yo quiero que se convierta en el futuro de la innovación y la creatividad de Barranquilla. A su vez, el candidato Luis Guzmán visitó el barrio Barlovento, donde escuchó a los recicladores explicándoles una de sus propuestas, que consiste en comprarles el plástico a mejor precio y utilizarlo para fabricar juguetes, sillas, entre otras cosas, para las cuales se puede aprovechar el material. Con ese plástico que ustedes reciclan, si nosotros les pagamos a ustedes un mejor precio y nosotros mismos montamos las empresas, nosotros podemos fabricar sillas, mesas, juguetes, aquí mismo en Barranquilla. Y desde la alcaldía de Barranquilla salimos a vender todos esos productos que se fabrican aquí en Barranquilla con el plástico que se recicle aquí mismo en Barranquilla. Y terminamos con información para los electores que deseen actualizar o cambiar su puesto de votación. Les decimos a dónde deben recurrir. Mañana, 29 de agosto, se cierran las inscripciones de cédulas para las próximas elecciones. Asimismo, el plazo para cambiar su puesto de votación. Las personas que deseen realizar dicho cambio deberán acercarse a las sedes de la registraduría de cada ciudad o en los puntos móviles de inscripción, los cuales pueden consultar desde la página web de la entidad. Para efectos del cambio, deberán presentar su cédula amarilla con hologramas o su cédula digital en su versión física o desde el dispositivo móvil. Para el caso de los extranjeros residentes en Colombia, que cuentan con mínimo cinco años de residencia y deseen participar en esta jornada electoral, deberán presentar su cédula de extranjería con categoría de residente en estado vigente, expedida por Migración Colombia.